Y pues aparentemente la tensión les llegó hasta el cuarto, porque Jorge y Poncho empiezan a pelear en su cuarto, empiezan a discutir acerca, porque a Poncho ya le cayó el miedo, ya le cayó la incertidumbre de qué podría pasar este domingo. Entonces vamos a ver exactamente esta pelea entre Jorge, entre Poncho y Sergio en el cuarto infierno. Ya hay problemas, ya hay problemas en Paraíso. Y su pinche sillita y rezando y la chingada. Rezando. Sí, o sea, le pones el así en medio del... Yo estoy haciendo de que vaya, pongo, vengase, vengase, a ver, ponte conmigo. Eso fue el lunes, no rezando. Bueno, por eso, eh, ponte conmigo. Pues sí, pero así, yo estoy caliente, porque yo me caliento y yo, a ver, vente. Y yo te apoyé en todas las que estuviste, siempre te apoyan todos. ¿Y qué? O sea, ven, ven, la fuerza de Poncho no son sus fans. Él es el cobarde, porque aquí le está reclamando a Sergio que no le está ayudando, que no le está diciendo, venga, vayan, por favor, voten por Poncho. Poncho está ardido. El valiente, como Jorge es cobarde, él es valiente. Pues él está ardido porque Sergio no le está dando apoyo, no le está pidiendo a la gente que vote por él. Pero él es muy valiente. Él puede solo. Pero Jorge es el cobarde porque puede que lo salve. Porque no le está diciendo que él quiere salir nominado. O sea, ¿dónde está la congruencia en eso? Porque Poncho se la hace así. Poncho se la hace así. Porque ahorita piensa que no tiene el apoyo de los fans de Wendy porque Wendy salió nominada. Ahorita está así. Porque él se ha estado cubriendo bajo el team de Wendy. Y ahorita que Wendy está nominada, piensa que él no es prioridad en los votos de Wendy. Que no es así. Ahorita los team de Wendy están repartiendo puntos entre él y Wendy, pero él no sabe eso. Entonces, él está consciente de que su mayor fuerza en este juego es bajo la manta de Wendy. Y por eso ahorita está todo desesperado diciendo, no estás diciendo que voten por mí. No estás diciendo que me ayuden. No estás apoyándome como equipo. Por eso está ardido. Cuando yo siempre te apoyo. Tú no me apoyas a mí. O sea... Ahora vas a empezar de tóxico con el grupo. No empieces a mamar. A ver, tóxico de qué, güey. Tóxico de qué. ¿Quién no te apoya? Tóxico de qué. ¿Qué es para ti tóxico? ¿Qué es para ti tóxico? ¿Y quién no te apoya? Le molestó ese comentario. Le molestó el comentario tóxico. Porque sí, Poncho está siendo tóxico. Le está reclamando a Sergio que no le fue a ayudar. Se está poniendo tóxico. Eso es toxicidad. Yo lo estoy diciendo. ¿Pero qué es para ti tóxico? Pues esto... Yo te apoyé. ¿Quién no te está apoyando? Pero estás diciendo que no seas tóxico. ¿Qué es tóxico para ti? Te lo está explicando, Poncho. Lo que estás diciendo. Literalmente te lo acaba de explicar. ¿Qué es tóxico para ti? Pues ahorita lo que estás haciendo es que nadie te está apoyando. Que nos está reclamando. Eso es ser tóxico. Pero Poncho no escucha. Le entra a uno y le sale por el otro. Le acaban de decir por qué es tóxico. Y en vez de tener comprendimiento auditivo, se pone más... A ver, ¿cómo? ¿Tóxico yo? ¿Tóxico yo? Dímelo en mi cara. ¿Por qué soy tóxico? Dímelo. ¿Por qué soy tóxico? Mientras... Mientras es tóxico. O sea... Es el típico hombre que nunca está en lo incorrecto. Marcela, ojalá, ojalá no se te ponga así en tu casa, que le reclamas algo. Luego se pone así todo machito. Porque se nota que Sergio y Poncho son iguales. Son machitos. Y no pueden estar en lo incorrecto. A ellos no les puedes llevar la contraria. Y aquí están mostrando eso. ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Yo no te apoyo? ¿O qué estás diciendo? No sé por qué dices que es tóxico. Por eso. ¿Yo no te apoyo? ¿O qué estás diciendo? No entiendo. O sea, está quedando en ridículo. Antes de que yo te dijera... Yo no te apoyé. Está bien. Está bien. O sea, no te enrolo. No te enrolo. Nada más es... Bueno, a ver. Déjame desahogarme. No vayas sin hacer nada. Que perjudique al grupo. Ya, güey. Déjame desahogarme. Oye, desahógate. Pero no con nosotros, cabrón. ¿Qué te estoy diciendo a ti o qué? ¿Por qué dices...? Que no te soportó. Que no te dio apoyo. Te estabas quejando de él. De que... De que, ay, nomás te fuiste a rezar y no me hiciste apoyo. O sea, ¿cómo que...? O sea... Poncho. Cabrón. ¿Se te olvidó lo que acabas de hacer hace cinco minutos? ¿Se te olvidó lo que acabas de decir hace cinco minutos? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eres tan hueco o tan cabeza dura que no puedes reconocer lo que acabas de hacer? Y todavía le pregunta, ¿qué hice? ¿Qué hice? No te... No te... O sea... O sea, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque eso es tóxico. Yo sí te apoyo. Tóxico porque no quiero que se viste de vieja que el cabrón. Ya. Y sigues con lo mismo. Es lo que te dije. Oye, sí. No, güey. O sea... No captan. No captan. Es el típico... O sea, típico novio tóxico que se enoja cuando le dicen tóxico. O sea, el típico novio tóxico que no le puedes decir nada, que no le puedes reclamar nada porque luego se te viene encima. Es típico, es típico.